¿Qué tenemos? 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 El gobierno使os es justamente alto. ¿Cómo va? ¿Hay mucho deco? ¿Cómo va? ¿Hay mucho deco? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, mejor ahora Sí, mejor ahora ¿Hacemos todo eso? Entonces Oímos Oímos En la casa En la casa donde estéis Ahora mismo Entonces, ¿sigo de acuerdo? Entonces, ¿sigo de acuerdo? ¿Seguimos? Nos va a limitar un poco la residencia Nos va a limitar un poco la residencia Entonces, por ejemplo El lugar de un 110 no tiene posibilidad El lugar de un 110 no tiene posibilidad De poder analizar sus datos Se tiene que ver un poco manual De analizar sus datos El número de zancadas El lugar de zancadas El lugar de zancadas El lugar de zancadas O burning El recorso El momento de descantadas No puede tener más Agrega si el 210 ¿Era si el 210 No se dice el moderno El 29 Zenント las Los datos dinámicos son la cadencia de un día de una sesión de entrenamiento mía, la cadencia media, 136, la cadencia máxima, 155, bueno, yo creo que es un error vertical, la oscilación vertical, bueno, pues ahora lo vamos a seguir viendo, cada uno de mis pies en el suelo son 243 segundos y luego me hace la media de mi longitud de zancada durante todo el tiempo. Ahora, pregúntate a ver si estáis escribiendo porque tengo una cámara en el documento, escribiendo porque tengo en la pantalla el documento y yo no sé la respuesta, pero en esto 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 no sé la respuesta, más o menos bien identificado el término carencia. Míkeros, ¿podéis hablar? Míkeros, ¿podéis hablar? Sí. Sí, yo sé, yo ahora sí. Sí, yo ahora sí. Vale, perfecto. Oscilación vertical. Oscilación vertical. ¿Estáis familiarizados con este término en el corredor? Sí. No. Sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Quién puede contactar no en el suelo? Pues, bueno, está más relacionado o hasta ahora se relacionado más con el corredor de cita. Pero ahora se implica que tiene tiempo de contacto que está en el suelo. Por el tiempo de contacto que está en el suelo. ¿Y una de mis pies estancada? Bueno, pues esto sí, pero tampoco se tiene muy en cuenta en el mundo de la resistencia del trail. Estamos relacionados con las anteriores, ¿de acuerdo? Estamos relacionados con las anteriores, ¿de acuerdo? Sí, estos son los datos dinámicos que están dando los pulsómetros de última gestión. Van directos a un punto esencial del corredor, que es su técnica de carrera. Entonces, hasta ahora, siempre nos ha ayudado con la intensidad. A través de los kilómetros, a través de los kilómetros, a través de los kilómetros, a través de los kilómetros. ¿Cómo medíamos el volumen? A lo mejor en el desnivel para los corredores de montaña. A lo mejor en el desnivel para los corredores de montaña, ¿vale? Y ahora, ¿para qué? La intensidad, ¿qué es? Para ser más catélica. ¿Para qué? Pero claro, hay que saber interpretar mínimamente estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la cadencia, que lo trabajamos mucho, mucho los entrenadores y que ahora se ha convertido en un nuevo medidor del entrenamiento para ver si ha sido de calidad, si no ha sido de calidad. Y bueno, ya sabemos lo que es. Es el número de zancadas en un minuto que puede venir expresado con una pierna o con las dos piernas, ¿vale? Estas son las dos, las dos, las dos, 85 zancadas con una pierna o 180 con las dos piernas son las dos cifras más utilizadas actualmente. Pero, esto es una media. Cada uno tiene que ser capaz de averiguar cuál es su cadencia ideal. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Practicar, 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 ponerse por encima, ponerse por abajo de todas estas cadencias que actualmente están invadiendo la técnica de carrera. Estas son las recomendadas. ¿Por qué? Porque son las menos lesivas las que producen más economía en carrera. Es decir, estoy ahorrando energía y además te permiten ir más rápido, ¿vale? Entonces, recomendado en todos los libros. ¿Y qué ocurre con la cadencia? Que determina un tipo de pisada. Y voy a pedir ayuda para los que podéis hablar. Ahora, estamos viendo una foto arriba, voy a apuntearla, esta de aquí, en la que el corredor o la corredora está pisando de talón. ¿Normalmente a qué se asocia la pisada de talón? ¿A qué tipo de cadencia? ¿Micros? A una cadencia lenta. A una cadencia lenta. La cadencia lenta significa que tengo, si hemos dicho que el ideal, el ideal, que es una media, es 85. Imagínate que esta persona está corriendo con 65. ¿Qué ocurre? Que tiene menos cadencia de lo que se está considerando actualmente saludable y efectivo en la carrera. ¿Qué ocurre? Que al tener una cadencia más baja, va a saltos y adelanta el pie para que la longitud de zancada sea más grande. No le queda otra que caer con el talón. Es un salto tras otro, tras otro, encadenado. Lesiones típicas que arrastra el corredor. Por la pierna de atrás, los gemelos sólidos y el tendón de Aquiles. Y por la pierna de delante, la rodilla, escondromalacia, la rodilla del corredor y la banda iliotidial. ¿Vale? Estas son las lesiones del corredor con baja cadencia. Ahora vamos al de abajo. Venga, lleva las Inov, que están muy de moda en Estados Unidos, las lleva a todo el mundo. Venga, comentadme. Está pisando en el metatarso. ¿Qué busca este corredor? ¿Qué tipo de cadencia? ¿Permite pisar con metatarso? Cadencia rápida. Velocidad, rapidez. ¿Puedo mantener yo esta cadencia en un trail? ¿42 kilómetros? No. ¡Uf! ¿Cuánto se puede mantener? Pues depende. Depende del corredor. Pero vamos, habitualmente es raro ver a corredores de más de 10.000 metros utilizando esta técnica. Se ha hablado mucho del metatarso, que hay que pisar con metatarso. Hay una técnica que es válida, que es pisar con metatarso, pero inmediatamente apoyar el talón. Pero la gente lo confunde y se queda simplemente en esta parte de metatarso. Y el corredor sufre mucho de solos, gemelos y tendón de aquiles, ¿vale? Pero hay corredores que lo hacen fenomenal. Apoyan el metatarso lo primero e inmediatamente apoyan el talón y caen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces son las tendencias actuales, junto con esta de aquí abajo. ¡Uy! Es que se ve... Ah, vale, ahora. He puesto el corredor descalzo. A ver si se va a escoger a la diapositiva. Es la pisada plana debajo del centro de gravedad. Esta es la que más utilizamos en resistencia. Es la más económica y la que me permite llevar la cadencia que hablamos de 85. ¿De acuerdo? Y ahora vemos aquí a Scott Jurek en la carrera de Cooper de México, bueno, entrenando. Y entonces fijaros qué dos pisadas están diferentes. Aquí. ¿Vale? ¿Con qué va a pisar Scott Jurek? Talón. Con el talón. Con el talón. ¿Con qué va a pisar el nativo? Blanco. Sí, blanco. Con la planta. ¿Por qué Scott Jurek está pisando con el talón? Porque si le ponen una sandalia de estas, ten por seguro que no pisa con el talón. ¿Vale? La zapatilla, por su comodidad, le permite pisar así. Ahora, si tú intentas con una sandalia de estas, las huaraches, o intentas descalzo, como el corredor que tenemos abajo, pisar con el talón, es cuestión de semana el que aparezca la lesión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, otra lesión muy típica del corredor de talón, hemos visto aquí la rodilla, lo que os he dicho, los gemelos, es esta. El llevar la punta arriba crea tendinitis en el tibial anterior. Si a alguien le duele mucho esta parte de la tibia, que observe la punta de su zapatilla. Otra forma de ver, si soy este tipo de corredor, hay gente que rompe la zapatilla justo por el dedo gordo ahí arriba. Bien, por seguro que estás utilizando el tibial para caer de talón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de pisadas? ¿Os identificáis? ¿Intentáis corregir? Intentamos corregir, Gemma. Hay una característica muy habitual en el corredor y es que controla muy bien su técnica durante un tiempo y cuando entra la fatiga, se convierte en corredor de talón. ¿Vale? Imaginaros en un maratón, soy capaz de controlar durante 25 kilómetros mi buena pisada y cuando ya entra la fatiga, entra la mala pisada. Pues la mente del corredor siempre tiene que estar encima de su técnica porque la pereza y el cansancio le hace ir al mal hábito y el mal hábito a la lesión. Por eso el corredor, desde que sale hasta que entra en meta, ha de estar fresco, demente, para poder controlar esto. ¿Vale? A todos nos han hecho fotos en las que estamos a lo mejor a final de carrera y estamos de talón. ¡Qué rabia da! Pero es así, es fatiga, ¿eh? Aunque lo vayamos controlando. Bueno, pasamos. Este cuadrante lo puse en el blog hace tres semanas porque es impresionante cómo la gente ya está trabajando en la cadencia. Todos los corredores profesionales, desde hace como 5 o 6 años, trabajan con cadencia. ¿Entrena al corredor popular la cadencia? No. No. Hay estudios que vemos como la mayoría de los corredores populares están por debajo de 160 zancadas con las dos piernas en un minuto. Nunca verás a un corredor profesional de distancia que arriesgue su vida deportiva por una cadencia baja. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Mirad. Nos encontramos que corredores que están en dos horas y media, fijaros qué cadencia tiene. Ninguno baja de 90 con una pierna. Estamos hablando de 180, ¿vale? Y hay muchos corredores muy altos que dicen, es que yo soy muy alto, no puedo llevar esa cadencia. No es así. Es que lo difícil en un entrenamiento es ser capaz de llevar una cadencia alta. Lo sencillo es dar la cadencia, perdón, ir a saltos. Eso es lo fácil. Pero trabajar el nervio para que se acostumbre a ir a esta cadencia hace mucho tiempo. Si vosotros lo habéis observado, requiere tiempo trabajar la cadencia para que se quede fija. ¿Por qué? Porque es un control nervioso. Y el control nervioso requiere mucho entrenamiento. No tanto como el muscular, que es el de ir a saltos. Ir por debajo de 160, ¿de acuerdo? Entonces, otra diferencia. Fijaros cómo los corredores pequeñitos tienen mucha más cadencia. ¿Vale? Nos vamos a los corredores de cuatro horas. Estas son las cadencias que se recomiendan y que ya se empiezan a observar. Está fenomenal. Esto va a ahorrar muchísimas lesiones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este cuadrante? No. Emma. Perfecto. Nada, un comentario. Emma. Bueno, y vamos con la vertical. Hemos visto la cadencia. Nos la puede medir nuestro pulsante. Para no poner los pulsadores, es decir, ponerle que pite cada vez que vaya por debajo de 170. Y marcarle uno superior que sea de 190. ¿Vale? Hay deportistas que les gusta ir siendo la misma cadencia y hay deportistas que son más juguetones y cambian la cadencia. Bueno, cada corredor te utilice lo que crea. En montaña, hablando específicamente en montaña, tienes que ser muy habilidoso cambiando la cadencia. Porque es el terreno el que marca la cadencia que vas a utilizar. Entonces, en zonas difíciles, ¿qué utilizaríais? ¿Gran cadencia o cadencia baja? ¿Mucho número de pasos o poco número de pasos? Muchos. Muchos. ¿Muchos? 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 ¿Muchos llega aquí en zonas difíciles? A 240. Si intentáis entrenar esta cadencia bajando por una trialera, veréis tigoso que es. Y el entrenamiento que se tiene que tener para poder llevar esta cadencia. ¿Pero qué significa? Que las piernas no sufren nada, los movimientos son muy rápidos y es como si pasases una alfombra. Ahora, si tú en una zona técnica das pasos muy grandes, peligro. Peligro de lesión, lo primero, porque en cada zancada el cuerpo está vendido a uno solo. Porque hasta que el otro llega al suelo es mucho tiempo. Posiblemente lesión o caída. ¿Vale? Si yo voy con zancadas pequeñitas en zona técnica, por lo menos me estoy asegurando la no lesión, el no caerme. ¿Vale? Entonces, algunos ya habréis visto el vídeo que colgué de la oscilación vertical. Los GPS actuales lo miden. Por ejemplo, en el cuadro que os he puesto al principio yo tenía 7 centímetros. Es decir, de mi apoyo de la pierna derecha al apoyo de mi pierna izquierda, sufro una alfombra de 7 centímetros para conseguir una zancada de un paso a otro. ¿Vale? Entonces, esto es un vídeo gráfico de corredores saltarines. Utilizan mucho la fuerza de gemelos, tienen mucho impulso vertical. ¿Vale? Prácticamente es una unión de saltos. ¿Lo veis? Sí. Estos son los corredores que están por debajo de 160. Hay mucho desgaste de gemelo, el apoyo puede ser bueno, puede ser con toda la planta, pero es que me estoy desviando 10 centímetros en la vertical en cada paso. Y esto es lo que ahorra. Siempre tiene que haber un desplazamiento vertical porque yo necesito un poco de parábola para conseguir mi velocidad. Pero no hay que exagerar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando soy un corredor saltarín o cuando por fin puedo controlar los centímetros que me desvío verticalmente con mi pulsómetro. Os he puesto aquí mi ejemplo, ¿vale? Mi desplazamiento habitual es 7 centímetros. Aquí lo tenemos. Pero imaginaros que en la primera parte del vídeo en la que yo iba a saltos, estoy yendo a 12 centímetros de desplazamiento entre mi bote de arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo puede afectar esto a mi carrera? Pues si yo estoy haciendo zancadas grandes, me estoy elevando 12 centímetros y lo ideal es que fuese a 7, estoy haciendo 5 centímetros de zancada vertical más alta de lo que me correspondería. ¿Vale? ¿Por ahora vamos bien? Sí. Vale, entonces, si yo estoy corriendo a saltos con 12 centímetros, me desvío de lo que es mi ideal, que es 7, estoy regalando 5 centímetros verticales por cada zancada. Pero yo he calculado que en función de la longitud de zancada que me ha dado mi pulsómetro, que era 0,84, la longitud de la zancada, yo doy 50.000 zancadas en un maratón. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que si yo tengo 5 centímetros de más en cada zancada por las 50.000 que voy a dar, significa que estoy corriendo en vertical 2,5 kilómetros más respecto a los 42 horizontales. ¿Vale? Si yo esto lo aplico a la horizontal, que no es tan así, tan transferible, pero es para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo yo en estos 2,5 kilómetros que me desvío verticalmente? Si yo hago 1.000 a 5 minutos en 1.000, ya estoy haciendo 12 minutos y medio más en el maratón respecto a lo que podría hipotéticamente. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de entrenamiento y de series y ritmos de carrera le tengo que dedicar para ganar 12 minutos en un maratón? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? ¡Uf! ¡Un puñado! Meces, meses, años, cuando ya estoy muy acostumbrado. Pero, ¿y por qué no controlo estas cifras? Voy a ahorrar energía. Va a ser menos lesivo. Y por eso se dice que corres más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, los pulsómetros me dan esta cifra. ¿Qué ocurre? Aquí sí tiene que ver la estatura del corredor, ¿vale? Yo soy muy pequeñita, mido 1.58, puedo ir a 7 centímetros de desviación vertical, ¿vale? Pero si hay un corredor mucho más alto, 1.85, hay que empezar a controlar cuál sería su desplazamiento vertical ideal, ¿vale? Y ir corrigiéndolo poquito a poco. Siempre tender a que vaya un poquito menos, un poquito menos, sin llegar a sentarnos en la carrera, sin ser un corredor sentado, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo de cómo nos puede ayudar nuestro pulsómetro para controlar la desviación vertical. Sigo. Otro parámetro que nos da, el tiempo de contacto en el suelo. No me voy a... voy a intentar no alargarme aquí muchísimo para que podamos tener luego un poco de... de puesta en común. Vamos a ver. El tiempo de contacto en el suelo es muy importante y está muy relacionado con la cadencia y el desplazamiento vertical. Entonces, cuanto menor es la cadencia, más tiempo va a estar el pie en el suelo. Esto no sé si se entiende bien. Venga, vamos a hacernos una idea. Si yo tengo una cadencia por debajo de 160, el pie va a estar más tiempo en contacto. ¿Esto qué significa? Significa que tiene... bueno, que se frena porque pierde inercia, tiene muchas más posibilidades de sufrir lesiones, su suerte nada, ¿vale? Entonces, no interesa nada. Vamos a lo siguiente. Cuanto mayor es la velocidad, menor es mi tiempo de apoyo. Yo voy muy rápido, yo piso y me voy, piso y me voy, piso y me voy. ¿Soy capaz? ¿Cuál es el objetivo que busca el entrenador en la pisada de su corredor? Que sea capaz de pisar muy rápido y aplicar mucha fuerza. O la justa. Pero que no estén mucho tiempo en el suelo porque pierde inercia, se frena, es lesivo, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido voy, menos tiempo está el pie en el suelo, mejor. Luego, cuanto más pasamiento vertical, como hay mucho bote, el pie tiene que amortiguar en la caída. Y luego tiene que volver a salir de ese muelle de frenada cuando baja de tanta altura. Y otra vez, a volver a generar todo ese salto vertical. Entonces, está muchísimo tiempo. Por eso, los corredores saltarines desgastan o digamos que evitan mucha energía en el suelo, son muy lentos. Luego, otro aspecto muy importante en el contacto con el suelo, se refiere al tipo de suelo en el que voy a correr. No es lo mismo correr en asfalto que correr en montaña. ¿Por qué al corredor de montaña le cuesta más acoplarse a los ritmos de asfalto? Porque aplica su pisada, que la tiene ya muy automatizada, la aplica al asfalto. Y entonces pierde mucha fuerza, mucha energía, porque la pisada en montaña es más lenta. Digamos que si una pisada en asfalto dura 230 milésimas, en montaña son 250. Y entonces, el corredor de montaña se planta en el asfalto con sus 250 milésimas. ¿Qué ocurre? Que se convierte en un corredor frenado. Se convierte en no tener inercia, porque está perdiendo décimas en el suelo que debería estar acoplando por rapidez al desplazamiento. ¿Vale? No sé si esto se entiende. ¿Le podéis decir? Pues a medias. A medias. No sé por qué. En el asfalto, como la superficie es muy dura, no necesita estar tanto tiempo en el suelo, porque la reacción del suelo es inmediata. Cuando yo estoy corriendo por bosque, por barro, ¿cuál es la reacción ante mi pisada? Más lenta y menor. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, el pie da un poco más de tiempo en el suelo, porque la reacción del suelo no es tan rápida. Ahora, ese corredor que está acostumbrado a correr, estén oblando, por bosque, en el que su pisada es más lenta, porque la reacción del suelo en su hábitat natural es más suave, la reacción es menor, se va al asfalto. Y aplica, ese mismo tiempo, sus 250 milésimas en el asfalto, que no es necesario. Tendría que levantar el pie antes. Está disipando la energía durante 20 milésimas, por ejemplo. ¿Vale? En el asfalto hay que acortar la pisada y en eso os pueden ayudar estos pulsómetros. En cuanto vosotros lo utilicéis, vais a ver, como de forma natural, cuando estáis en el asfalto con una superficie muy dura, la reacción del suelo hace que la pisada sea más corta. Y si no lo es, lo tenéis que hacer, que sería lesiva. ¿Vale? Vale. Entonces, un momento de entrenamiento, vosotros os ponéis en el asfalto, veis el tiempo, os ponéis en la montaña, veis el tiempo de pisada, y es igual. ¿Qué podríais pensar? ¿En más? ¿Me oyes? Sí. Una preguntita. ¿Y el calzado cómo influye en la diferencia entre los calzados? Sí, ahora, si queréis, lo vemos un poco… Tengo lo de las zapatillas en el siguiente punto y lo vemos. Pero respecto al tiempo de contacto en el suelo, indudablemente las zapatillas también influyen. Pero imaginaros que vais con las mismas o con zapatillas similares, es decir, unas ASICs de asfalto y unas ASICs de montaña. ¿Vale? Damos por hecho que son cualidades parecidas en sus propios hábitats, ¿vale? Pues vamos a comparar el tiempo de pisada. Lo que está claro es que yo tengo que intentar que el asfalto sea menor, porque si estoy mucho tiempo va a ser lesivo y estoy perdiendo eficacia. Estoy perdiendo rapidez. Entonces, en el asfalto, menos tiempo y lo controlo con mi pulsómetro. Me gustaría un poco enseñaros esta gráfica que sacó la revista Sport Training. Es muy buena. Fijaros el tiempo de apoyo de pisada con toda la planta o de metatarso. Bueno, si veis, yo creo que esto son cuartos, ¿vale? Estamos en 200 milésimas, imaginaros, ¿vale? Y ahora vamos a la pisada de talón. ¿Cuánto dura? Casi el doble. ¿Por qué? Porque primero tiene que apoyar de talón, que es este impacto grande que hay aquí. El gran lesivo. Luego tiene que ponerse plano. Y luego tiene que salir. Y esto lleva mucho más tiempo que pisar de metatarso, apoyar y salir, o pisada plana y salir, ¿vale? Esto es la diferencia en tiempo. Esto es el tiempo que va a llevarse la articulación como regalo y que le lleva a la lesión. Y pasamos a nuestro último punto, que es la longitud de la zancada. Si la zancada está muy relacionada con la cadencia, pues nos podemos imaginar. Si yo estoy por debajo de 160 zancadas en un minuto, indudablemente mi zancada va a ser más grande que si estoy en 190, ¿vale? Que será una zancada más pequeñita. Depende del desplazamiento vertical. Cuando hay mucho desplazamiento vertical, la longitud de la zancada es muy grande. El tema de la transparencia. ¿Dime? El tema de la transparencia, que solo se verá el tiempo de contacto. Vale, vamos a esperar. Debe ser la conexión. Un momentín. Ahora. ¿Vale? Sí, estamos hablando de longitud de zancada. Eso es. Longitud de zancada depende de la cadencia. Si tengo poquita cadencia, va a ser más larga la zancada. Depende de la vertical. Si yo me desplazo mucho hacia arriba, lo que estoy haciendo es una unión de saltos, que en definitiva son muy largos. Depende de la velocidad del corredor. Si estoy corriendo muy rápido, la zancada es más amplia. Pero puedo que yo esté corriendo muy rápido y mantenga mi cadencia. Y lo que valía es la longitud de zancada. Ese es el gran objetivo del entrenador. Que su corredor, con la zancada apropiada para que no se ilusione, sea capaz de que cada vez sea más larga. ¿Vale? Depende de la superficie. Igual. En el asfalto, siempre la zancada es más larga de por bosque. Depende de las zapatillas. ¿Por qué? Pues los que alternamos zapatillas minimalistas lo sabemos. Porque si tú una zapatilla minimalista o con las huaraches, no puedes hacer la zancada más amplia de lo que te permite la zapatilla. Porque el shock, el golpe, la amortiguación, todo es diferente respecto a una zapatilla que tiene FOAM. Y en cierto modo te está disipando el impacto. ¿De acuerdo? Y luego hay muchísimos más factores de todo tipo que podemos tratar, que podéis aportar vosotros. Pero bueno, en principio esto es el pequeño resumen. Y también el final de nuestra pequeña ponencia o el PowerPoint. Y agradeceros que os hayáis conectado y que podamos participar. Entonces, si queréis, pasamos ahora a preguntas, a vuestras aportaciones, que son geniales. Y lo que pasa es que me voy a pasar al modo en el que puedo ver preguntas escritas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora mismo puedo verlo. Voy a poner la cámara. A ver si... Todavía no ha entrado en la vuestra, ¿eh? Vamos a ver. Ahí. ¿Me tenéis? Sí. Sí. Vale, ahora sí que os puedo leer. Vale. Si queréis que veamos cosas en concreto, podemos volver al documento. Y estoy ya leyendo zapatillas. Perdón, que se me va. Estoy mezclando. Empiezo ya a leer preguntas, ¿vale? Entonces, Ana pregunta, ¿qué zapatillas son las más adecuadas? Bueno, esta es la pregunta del siglo. Del millón. Del millón. Y yo no recomiendo una marca en concreto. Recomiendo unas características. Que son... Tienen que ser anchas de puntera. Las zapatillas puntiagudas no son buenas. Destrozan los metatarsos. Convierten las uñas en moratones constantes. Es más, se hacen perderla. Perder las uñas, ¿vale? Entonces, anchas de puntera. ¿Qué zapatillas tenemos en el mercado anchas de puntera? Venga. Altra. Newton. Gemma. Newton. Altra. ¿Qué más tenemos? Venga. Merrill. Sí. Y no, no. Pero te sorprendería que tiene una tela muy elástica. Yo recomendaría probarla porque hay algunos modelos que sorprenden, ¿eh? ¿Vale? Pero en principio, puntiagudas, cuidado. ¿Qué zapatillas tenemos muy puntiagudas? Para las voladoras de asfalto, por ejemplo. Las de asfalto. A ver, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario. Que si yo soy un profesional, que corro 10.000, a lo mejor el día de la carrera me pongo unas zapatillas puntiagudas. ¿Por qué? Porque estoy entrenado para ello, estoy centrando toda la fuerza de apoyo en un solo punto, y en cuanto termine la carrera me las quito. ¿Vale? Y el resto de los entrenamientos y de todo lo hago con zapatillas cómodas. ¿Qué ocurre? Que la gente está confundiendo y se está llevando las zapatillas puntiagudas a los entrenamientos. Las zapatillas puntiagudas hasta un 10.000 pueden tener su efecto como lo tienen las zapatillas de clavo de los velocistas, que son de punta. ¿Por qué? Porque en algo puntiagudo estás aplicando la fuerza en un punto en concreto que quieres. Eso se aguanta hasta un 10.000 si estás muy bien entrenado. Pero tú no puedes entrenar siempre con las zapatillas de clavos. ¿Por qué? Porque te rompes los metatarsos. Por lo que hemos dicho de que necesitan espacio. Que necesitan poder aplicar la fuerza no siempre en un mismo punto. ¿Vale? Ahora, estamos hablando de corredores no profesionales, pero sí de alto rendimiento, de rendimiento bueno y que quieren disfrutar mucho la carrera. Zapatillas redondeadas, ¿vale? En montaña es fundamental, pero si es que el pie se hincha. A partir de los 15 kilómetros el pie se hincha. Y tengo una zapatilla puntiaguda y encima me queda corta porque la gente se lo compra en plan geisha. El número de las zapatillas que gastamos en Europa es de geisha. Hay que buscar medio número más. Acostumbrarse porque el pie se hincha y cuando yo voy a la tienda yo me pruebo la zapatilla con el pie en frío. ¿Vale? Y luego llevo un ultra, llevo 24 horas de ultra. Y el pie se convierte en una bota. Ese no es mi número de la tienda. ¿Vale? Hay muchos problemas con los pies del corredor. Y como empiezan a doler se cambia la técnica. Y entonces suben las rodillas. Las rodillas empiezan con el síndrome de la banda heliotibial. O a lo mejor con la condomalacia. ¿Vale? Pero bueno, no me voy más. Estamos con el tema de las zapatillas. ¿Cómo deben ser? Pues mi recomendación. Redondeadas por delante. Drop. Drop. Ya por debajo de 6 milímetros de la diferencia talón-punta. Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Poquito a poco. Poquito a poco. Como las carreras en montaña o en asfalto. Primero empiezo por 5 kilómetros. Luego por 10. Luego por media. Luego por maratón. Pues aquí igual. Si estoy con una zapatilla normal. Paso a una que tenga menos drop. Hasta que finalmente derivo en una alstra que es 0. Derivo en una Merrell 0. Derivo en una Newton 0. ¿Vale? Y en montaña se nota muchísimo porque el pie es más estable. Cuando yo tengo tacón alto, el pie es más inestable. Por lógica. Entonces voy tendiendo a que sea drop. Otro aspecto importante. El foa no puede ser blandísimo. Tiene que ser bien, un poco duro. Que transmita la reacción del suelo. Que no lo disipe. Que no convierta mi pie en una esponjita. Que no lo debilite. Una suela bien, por ejemplo. Se ha comprobado que ASIC. A las 4 millas de correr con ella. El foa no sufre una deformación que ya no vuelve a su normalidad. Entonces, si yo esos 4 kilómetros he empezado a pisar por un nadón. Se va a quedar y lo único que va a hacer es acentuarlo. ¿Vale? Zapatillas como Altra, zapatillas como Newton, zapatillas como Saucony. Que ya lo están controlando mucho. Están consiguiendo que sus foas no se deformen. Por lo tanto, el corredor no está acabando siempre en el mismo agujerito. ¿Vale? Y a ver, está Dani por ahí también. A ver si nos recuerdas algo. Más cosas que podemos tener en cuenta. Respecto a las zapatillas. Bueno, yo lo que me gusta a mí, por ejemplo. Es llegar al cero drop. Hay veces que tiene problemas en montaña, en mi opinión. Sobre todo porque bajamos mucho con el talón. Muchas veces hay que frenar mucho. Y todavía aguantar un 0-4 me parece razonable. Es mi opinión. Porque yo he corrido con cero casi todas las carreras. Y al final agradeces, cuando se van a largo, agradeces un poquito el talón, sobre todo las bajadas. Interesante. Este aspecto también puede ser muy particular. Yo, por ejemplo, prefiero bajar con cero. Pero me aseguro mucho que... Bueno, también mi peso es diferente. Es decir, Dani y yo tenemos las altra, por ejemplo. Los dos corremos con altra. No es lo mismo el peso de Dani que el peso mío. Lo mío son 45 kilos. Entonces, no es igual la reacción. Aunque la zapatilla es la misma. Entonces, a mí me soporta bien la bajada. Y a lo mejor Dani ya se resiente. Y alguien que pese más que Dani, a lo mejor todavía se resiente mucho más del drop cero. ¿Vale? Entonces, eso sí que es probar cada uno. Yo, Gemma, si el problema no es al principio. Es lo mismo que comentabas con la técnica. El problema es que si la carrera se va a largo, al principio bajas muy bien, controlando las pisadas, metiendo mucha cadencia en las bajadas. Los talones no sufren, pero empiezan a sumar kilómetros y tus talones acaban entrando. De todos modos, el ultratrail, no esperéis llegar frescos nunca. No esperéis llegar sin sobrecargas nunca, porque eso no existe. O sí existe, se llama doping. Se llama pérdida de la percepción corporal. Se lleva el cuerpo al límite por una sustancia que ni siento ni padezco. El resto, es normal que el cuerpo avise. Llevo 150 kilómetros. El talón tiene que avisar. Pero es que antes que el talón, a lo mejor ha avisado el hombro, que ya no puede ni con la mochila. ¿Vale? Entonces, el ultrafondo es muy específico. Siempre se va a resentir. Y hay que estar lo más preparado posible. No conozco a nadie que haga ultrafondo y que realmente llegue totalmente fresco. En ese caso, incluso dudaría, ¿vale? Que no es normal. A ver, tengo aquí una pregunta. Las zapatillas Skechers, bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, están muy de moda. Yo no las he probado y no puedo deciros, no las he probado. Yo estoy a la espera de que llegue el Betrayl. Ahora mi objetivo es coger las Boco Art, que probablemente las coja mañana, y las de Trail de Skechers porque me hacen un buen precio y para probarlas. Cuanto sepa algo, os lo digo. Muy bien. Es una marca que todavía está en España. Yo aquí en Boulder las veo muchísimo, pero las veo mucho en triatletas, las veo mucho en corredor de asfalto. Preguntas. A ver. Podéis hablar, ¿eh? Podéis preguntarlo, podéis escribir. Julio, te leo, ¿vale? Sí. Soy Dani otra vez. Parece que soy yo el único que habla. Es que si todo el mundo está en mute. Bueno, mi pregunta es, estabas hablando de todos los nuevos parámetros dinámicos que se pueden medir con los nuevos GPS. Bueno, realmente es un acelerómetro que va en la banda del pulsómetro lo que lo mide. El problema está en que parece que todas esas medidas tienen mucho sentido en cuanto tú corres en plano, por así decirlo, porque en la elevación vertical, si estás corriendo en plano, pues puedes controlarla, la cadencia puedes controlarla, pero en caso de montaña, cuando las pisadas son muy irregulares, hay subidas, hay bajadas, no sé cómo funciona realmente de bien con un terreno tan irregular. Pues, bueno, eso es lo que tenemos que investigar nosotros ahora porque es novedoso, o sea, estos nuevos aparatos no tienen historia. Entonces, ahora, por ejemplo, empiezan a llegarme a mí ya a través de vuestras descargas en TrainingPix, empiezan a llegarme muchos datos y se pueden hacer estudios muy curiosos, pero primero hay que recopilar. Mi recomendación es siempre en montaña el baile de la cadencia está permitido y es muy válido, por eso he dicho que el corredor de montaña tiene que ser un bailarín de la cadencia, moviéndose siempre entre las cadencias saludables. Eso de bajar con grandes tancadas, como se ve muchas veces en muchos trails, con tancadas enormes, eso es muy legivo. Entonces, tú dentro de las cadencias saludables, ahí vas. Subiendo al desplazamiento vertical, el desplazamiento vertical bajando. A base de un entrenamiento vas a ir averiguando cuál es el tuyo y a base de ir, por ejemplo, que esa es mi función, ver a muchísimos corredores de montaña, hay que sacar conclusiones. Entendido. Pero es un camino verde. Ya, 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 pero que parece difícil. Parece difícil porque si no se tiene en cuenta las elevaciones y los cambios del terreno en los desplazamientos verticales, si tú estás subiendo, evidentemente vas a levantar más la pierna porque tienes que subir simplemente una pendiente. Pero es que él mide el desplazamiento no en el pie, lo mide desde el pecho. Mide la desviación que hay en la subida y bajada del pecho. Ya, pero la subida y bajada del pecho, si no está correlacionada con la subida y bajada del terreno, vas a tener una ligera. Da igual, pero él está detectando, él está detectando la altitud en la que tú estás, que la pone como cero, estás subiendo una cuesta con tal pendiente, su base la considera como cero y tu desplazamiento lo marca. O sea, lo único que vas a ver es que a lo mejor en su vida tu desplazamiento vertical es menor. Claro, es que si fuese mayor, imagínate que gasto de energía. En ese momento es un 10. Emma, ¿sí? Mira, yo creo que es como, bueno, soy Iván, creo que es como los tiempos en montaña que no puedes valorar un minuto o kilómetro. O sea, no puedo decir, vamos a rodar a cinco minutos o kilómetro porque depende mucho de los desniveles, de cómo se hace del nivel, si es muy inclinado, si es menos inclinado, si puedes correr o puedes flotar o tienes que andar. Entonces, yo creo que es como el ritmo. Total, son medias. Mi media, andando, en desplazamiento vertical, son tres, cuatro centímetros, andando. Y ahora el corredor de ultra trail anda muchísimo. Y a lo mejor yo le veo media y veo que tiene cinco. Y digo, uy, qué bien. No, perdona, es que andando ha tenido muy poco. Si le analizo la parte de carrera y ahí está a 15 centímetros, pero como corre poquísimo tiempo en comparación de lo que anda, le da una media buena. Sin embargo, está haciendo una carrera lesiva. ¿Vale? Entonces, en montaña es difícil, hay que verlo por tramos. Por eso os digo que vosotros tenéis que ir viendo el pulsómetro y las desviaciones en función... ¿Estáis andando? Pues tenéis que saber que vuestro desplazamiento vertical es mucho menor. Estáis corriendo y es mucho. La media que os va a dar no es cierta. Esa la voy a analizar yo porque cuando se meten los datos en programas apropiados, yo veo sector por sector. El sector andando y veo su media. El sector corriendo y veo su media. Ahora, si me sale la media de 60 kilómetros, no va a ser válida para mí. Y no voy a saber si el deportista está corriendo con la elevación adecuada porque es una media de andar-correr. Si vosotros también lo podéis analizar, en cuanto metan las gráficas por tiempo o por kilómetros, podréis ver los desplazamientos verticales, la longitud de la zancada, todo exactamente igual. Pero las medias hay que tomarlas en montaña, entre comillas. ¿Vale? Vale. Así que todo lo que os comento del control de la longitud de la zancada, de la cadencia, del tiempo de apoyo. Si tenéis el pulsómetro, empezad a controlarlo para familiarizaros. Puedeis intentar ir rebajando aquí y allá, experimentar en asfalto, pisar un poquito más ligera, más rápida en montaña. Es normal que sea más lenta. ¿Vale? Vale. Me pregunta Chus que si merece la pena comprarse un pulsómetro que mide estos parámetros cuando estás empezando. Cuando estás empezando y el parámetro que a mí me parece más importante es la cadencia. La cadencia siempre tendrías que medirla. Ahora, datos como desviación vertical, tiempo de pisada, bueno, pues ya es un poco más secundario. Pero la cadencia es fundamental saber un podómetro y si no, a contar. A contar. Así me he tirado yo años y años contando 15 segundos cuando subía, cuando bajaba en llano y así te vas acostumbrando. Sí, Ra, ¿y el podómetro? El podómetro solamente te va a dar la cadencia. No sé si los podómetros actuales, me parece que es un Toambi que vive. No lo sé. No, no, no tiene nada. Esas medidas que han salido son las que han salido en el 620 de Barmin, las que estás comentando. Y tienen que ver con la banda del pecho. No tienen que ver con el tema del podómetro. Pero usando el pod del pie, yo creo que sí te lo da el ámbito. No lo tengo claro. En el punto, en el TD6, no. Es el que utilizo yo y no... No, yo creo que solo dan cadencia y longitud de zancada, en todo caso. Pero tiempos de permanencia y elevación vertical, no, porque es lo que tú dices, lo que comentábamos antes. Tiene que estar en el pecho, porque es la que te mide la elevación en el punto. Lo que pasa es que como Garmin y su Unto funcionan con Ant Plus, lo que pasa es que como la posibilidad es que en algún momento Garmin admita, o sea, su Unto admita que cojas el pulsómetro de Garmin y solo comprando el pulsómetro puedes hacer funcionar las medidas que tienes. A mí me parecen datos fantásticos, pero claro, yo no soy una persona normal, soy entrenadora de corredores. Entonces, eso ya lo dejo un poco en la cultura de corredor. Y he visto las estrellas durante tres semanas. He tenido que volver al podómetro, entrenar con cadencia y pum, 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 porque esto es como los ordenadores, hay que resetearlos de vez en cuando. Se va. Irra, me pregunta Irra que si el podómetro de 405 mide la cadencia. Todos los podómetros miden cadencia, ¿vale? Y ya a partir de ahí a ensayar la vuestra. Irra, eres grande. Deberías estar, ya has visto la gráfica, ¿vale? Nunca por debajo de 80 zancadas con una pierna y poco a poco intentar ir subiendo, 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 ¿vale? Dani, estoy. Nada, nada. Era comentar un tema sobre cadencias. Entonces, no sé si alguno hace ciclismo. David Cabrera está por aquí. Esto no es nuevo. Nosotros en el ciclismo, los que hemos hecho ciclismo toda la vida, bueno, toda vida hemos hecho ciclismo, sabemos que antes iba trancado, con cadencias muy lentas, pegando mucha fuerza en el pedal. Vosotros os acordáis de grandes ciclistas subiendo con unos desarrollos tremendos y llegó Armstrong e impuso el desarrollo rápido, una cadencia rápida. Y tú miras ahora mismo y todo el mundo va con cadencia rápida. Es lo mismo que está pasando en la carrera, ¿vale? Es que Armstrong también tenía otra cosa rápida. Bueno, sí. Sí, pero bueno, el mountain bike también lleva cadencias rápidas y todo el mundo ahora mismo está cambiando la forma de pedalear, los desarrollos. Ahora mismo muchos profesionales ya montan compact en la bici y no están montando desarrollos de 53, platos de 53. O sea, esto cambia. Sí, además, si sirvo de referencia, en las categorías inferiores yo recuerdo cuando corría que en cadetes limitaban el plato grande a 50 dientes para evitar ir con una cadencia lenta y rodar con una cadencia alta. Pues eso es exactamente igual. El mundo del ciclismo y el mundo de la carrera parece increíble, pero es cierto. Misma cadencia. ¿Para qué? Efectividad, economía, rapidez y que la vida del deportista sea más larga. De hecho, la cadencia más o menos en el ciclismo también ronda al 90. Sí, 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 es la misma, exactamente la misma. Me parece que está Elena por aquí. Elena, ¿estás? Me gustaría también presentaros a Elena. Elena es entrenadora de ciclismo y no sé si ahora mismo está. Muy interesante. Ella pues se entrena desde este punto de vista que estamos comentando aquí, ¿no? Y cómo está cambiando el mundo del ciclismo, el tema de la cadencia, igual que en la carrera. Ya nadie se ve. Bueno, chicos, pues si queréis, chicos, chicas, aquí os tengo, a ver, aquí os tengo. Si queréis, ya hemos terminado. Si queréis alguna pregunta en concreto, últimas preguntas. ¿Últimas preguntas? No sé si me oyes, Gemma. Sí, Elena. Ah, vale, hola. Hola, hola. Pues nada, como estábamos hablando también de ciclismo, pues es un placer y un honor que... Jatejo, soy una entrenadora de ciclismo, ¿no? El tema de la cadencia, ¿estáis trabajándolo igual en ciclismo? Sí, lo han comentado, antes ronda las 90 producciones por minuto, sí. Y nosotros estás también, igual, ahí estamos. Fíjate que me parece interesantísimo porque también con trialdetas y trivaldetas se entrena mucho y la cadencia es la misma y se queda fija en el cerebro. El ciclista se baja de la bici y tiene que aplicar la misma cadencia en carrera. Sencillísimo. Es un entrenamiento mental fantástico. Es la misma. Y veo, reviso y si os parece, nos despedimos. Ha sido un placer teneros, de verdad que muchas gracias y que paséis una feliz... A muchos os veo en enero, en breve. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Venga. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Gemma. Adiós. Chao. Venga. Adiós. Hasta luego, Gemma. Chao. Chao.